ah hola gente vamos jugaremos con una combinación ideal que sería lunar rover junto a commander nova es muy buena esta combinación es la combinación perfecta porque es un astronauta con el auto lunar porque el invader el invader ex es del vizor pero primero abramos esta cajita y esta también habrá un altero con gemas listo el torneo lo jugué de poco a ver 51 quiero ver si puedo hacer 51 intentemos veamos si puedo conseguir 51 si no consigo no consigo pero si consigo para acá además este auto gira bastante bien aunque creo que no me va a ir bien sinceramente a ver el chico comanda la chica comanda la comanda la astronauta combinación del espacio a ver a ver a ver no yo creo que me voy por acá no más no queda de otra no hay más potenciadores para que ya este tengo el otro pero es verdad que no tengo ninguno de velocidad se me olvidó que los los cambien los cambien por el line se me había olvidado que los potenciadores los cambien por el enlace que hice hoy en la tarde pero llegaré pero llegaré dice 58 y mejor tiempo que antes es que cambien los potenciadores del en el line ahí estaba yo decía porque no me sale nada de velocidad era por eso no era por eso ya vamos a jugar a jugar a jugar that bat ale vamos 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 pam 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 gira gira no no casi 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 no pero por qué Pero por qué Pero Quién es el que está disparando Es Uy, justo me salvé Qué fuerte tuve No Vamos, necesito algo bueno No, no puedo Que son desagradables Atacamos me la cada rato A ver Vamos, vamos Por lo menos voy primero Al, no, ya no Ya Dico Jimmy, vaya Una combinación espacial No, no A ver, a ver, a ver Listo Por lo menos gane Por lo menos gane Es una combinación espacial Se ve bien Además lo tengo en auto de hora Así que lo tengo en la mejor calidad del mundo Utilizaría el nitro pero Ahora sí Dime que no sigo con él Lo hago ¿Eh? Nah Porque justo, justo, justo El doble para mí Siempre es bueno Acá Tener el ¿Cómo se llama? No Me va a guardar el cohete A ver si tengo suerte Suerte y no me lo roban Vamos, vamos Quiero ver si tengo suerte Y no me lo roban Todo depende de esto No Vamos, vamos, vamos Vamos Que choque más Si no está tan mal Necesito llegar Ah, ya no hay pares Me sirve Ya no Oh, tiene replan Por debajo Por abajo Esta etapa Red planet Acá Si me salen los propulsores Hago una ventaja Y no Todo depende de la ventaja Ya, todo depende de esto Voy por buen camino No, quería Hacerme intangible En ese momento Ya, bueno Por lo menos me salvé Del Big Bang Cuando te están atacando Con otra cosa A veces A veces Te Te liberas De algunas Otras explosiones Pero por qué Me atacas justo Con el terremoto Con el terrestre Mejor dicho Que no me salga El propulsor Por favor Ya, me sirve Eso sí me sirve Combinación espacial No, pero en este lado No Porque me lo van a robar Ya, que me lo roben No más Prefiero que me lo roben A usar loca Vamos 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 Todavía se puede El hielo Es resistente Y es pesado Así se mueve más rápido No Iba justo a ocupar El policial Ahora sí lo ocupo Con el policial Sí, llegó hasta el final De eso estoy seguro Sí, llegó hasta el final Protegido Caso Y gané Gané, gané, gané Van La etapa del dragón Ember Hall Me gusta esta etapa No sé por qué Siempre me recuerda A Shrek Shrek O no Yo creo que El dragón El castillo Todo eso Es verdad Por eso me recuerda Todo eso Shrek El famoso Shrek El burro Y el gato con botas No, no, no Era así al otro lado Lo malo de este auto Que hace drift Solo No, la verdad Está bueno El auto va a hacer drift Está bien, bien, bien Acá con Con delicadeza Vas haciendo El drift El doble Para mí Ya Estoy tratando De ver lo mejor posible Ahí choqué Ahora no Debo Tener la mejor visión No Ah, bueno Verde la rueda No es tan malo Policial Haz lo tuyo Un giro Lo más cerrado posible A ver, a ver A ver Por acá Y gané Sí, me salen Corazón Por utilizar la cura Ese Ese potenciador Le cambiaron La insignia Antes era una cruz La cruz típica Así como de Hospital Ahora Ahora es Un corazón De cura No, el doble Doble es para mí No, quería el doble Para mí El mejor poder Del juego El de Beach Pero No hay No hay mejor poder Ninguno le gana Ya, no me atacó Quítales Quítaselo No, no alcanza No era ese Era el Otro No, pero Beach ¿Por qué? Va a hacer Que me reinician Me reiniciaron Dame algo bueno Bueno La cura Me sirve Algo bueno Ya lo gire Jugando este juego Siempre me doy cuenta Que salga Me gustan mucho Los juegos de carrera Lo único que le falta Para ser perfecto Es Que salga online Es lo único Perfecto Sería un muy buen juego Este Online Pero bueno Espero que algún día exista Si no existe Sería algo muy malo No 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 Carrera Que horrendo Lo último Como pueden atacar Así a full Y mi habilidad No servía de nada En ese momento Te protegía Pero iba a estar volando En el mismo lado Sin velocidad Creo que horrendo Ya pues Intocable Carga algún día Yo si fuera Honestamente Hiciera una votación De los peores potenciadores El Intocable Sería el peor Yo creo que Esa va a ser La encuesta Las votaciones Que va a ser El día domingo De ¿Cuál es el Hoy día? Hoy día mismo Que sale el video Voy a hacer La encuesta De cuál es El peor Potenciador Ahí los voy a poner Los que yo creo Que son los peores El intocable Va a estar Metido Si o si El intocable Si o si Va a estar metido Solo puedo poner Cuatro Así que voy a poner Los cuatro peores Los cuatro que menos sirven Y como los más odiados Pues así Lo único es Es que El El intocable Es desagradable Lo lento Que carga Es el potenciador Que más lento Carga ¿Cómo se puede demorar Tanto? Y tampoco No es que dure Una eternidad Su uso Ahora los bots Están En modo difícil Es lo único Que puedo decir Se nota Déjame Déjame Suéltame Nunca me suelto El que diga Que el Poder de BeatBot Nunca sirve Cuando Los moleste El BeatBot Ahí se darán cuenta Que sirve mucho Su poder Es muy molestoso No No pero BeatBot Que desgraciado BeatBot Me dejó cuarto lugar BeatBot Con su electricidad Oh Que horrendo Que asco De personaje Me quitó Me quitó Toda la gana De seguir jugando Voy a ganar Si o si ahora Ahora si Si voy a ganar Hasta que me quiero Cambiar el personaje Para ponerme el Zipo Para jugar mejor No se porque siento que Siempre el Zipo Lo utilizo Cuando quiero ganar Pero por lejos Y me pongo El BeatBot No Me pongo justo Esa combinación Cuando quiero Ganar Ganar así Como agresivamente Me pongo Esa combinación El BeatBot Y el Zipo Vamos Vamos Ya voy a gastar Estas dos Dame algo bueno A ver Vamos Así me roban Las potenciadoras Da igual Aunque no me No Verdad que no soy El ¿Cómo se llama? Más Más Dejenme Tres Kilo Ya Ahora si Tan Tan Súper Agresivos Los Bot Que Desgraciado Voy a Ocuparlo Si o si Ya Lo dejaré Hasta aquí Tomás A ver Ahí se ve Acá Ahí se ve Bonito Se ve Acá Ya lo voy a dejar Así Va Entonces El lugar Me da igual Honestamente No tengo ganas De competir En el torneo Así que nos veremos Sin otro video Adiós La combinación Del espacio La combinación Espacial Adiós Chau 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 Chau